Pero en este programa también queremos destacar a otra figura de Tu Hipódromo Chile. Un joven preparador que día a día, en cada jornada, gana montones de carreras y que se ha destacado y que lo han llevado a estar en lo más alto de la estadística local. Con ustedes, un joven trainer emergente, en la nota con Pedro Antonio Molina. Rodrigo, en Todos Palmeños la gente quiere conocer un poco más de la actualidad y de la historia de quién es el líder de los preparadores. Primero que todo, formado en La Palma, nieto e hijo de preparadores. Sí, exactamente. Mi abuelo, Rafael Quiroz Videla, que preparó hasta el año 70 porque después se enfermó y el 73 falleció. Y mi papá, Rafael Quiroz Ferreri, tomó las riendas del 70 en el corral. Y hasta el día de hoy, conmigo ahí aperrando y luchando, es una profesión que es muy linda pero muy difícil. Ahora, ¿tú cuándo sacaste tu patente preparador? Yo la patente la saqué en junio del 2019. Junio del 2019 la patente como tal. Pero hay que decir que tú eres médico veterinario de profesión. Exactamente. Tuve la suerte de poder estudiar. Me gustaron siempre los caballos del chico. Así que la intención de estudiar veterinario fue esa. Como anécdota, los ramos de perro y gato los pasé con puros cuatro. Pero los otros me iba mejor. Así que en ese aspecto bien. Y por eso te puedo dedicar, no, esto que esto nos gustó. Yo tuve un periplo en Rancagua, en la sexta región, trabajando bastante, viajando harto acá, nunca dejando de lado la hípica. Y ya el 2012, radicado en Santiago, como para dedicarse al 100% a esto. Y el 2019, por suerte, pudimos sacar la patente. Pero tú, independiente que estudiaste veterinaria, ¿siempre en tu mente estaba terminar la carrera y en algún momento que tu destino se cruzara con la preparación? Sí, en un principio siempre quise ejercer como correspondía. Siempre, siempre. Pero después en el tiempo, el bichito esto es muy fuerte. Y también para siempre ayudar a mi padre. Y nos empezamos a complementar, hicimos un buen equipo. Año a otro año nos iba un poco mejor, un poco mejor. Y hasta el día de hoy va bien la cosa. Así que por eso sacan la patente y estamos los dos ahí en la misma. Ahora, tu número de victorias también, aparte de tu trabajo, el respaldo de tu papá, la trayectoria, todo lo que se quiera. ¿También nos ves a un gran número de ejemplares que tú albergas en tu corral? Sí, sí. Ahí uno agradece a los propietarios que confían en uno. Tú comprenderás que no tenemos caballos de gran precio. Son estos caballos de hándicap, que también eso creo que es un valor agregado al resultado. Pero gente detrás de esos caballos propietarios que son muy hípicos. Que es importante eso, que entiendan que aquí más se pierde que se gana. Y también tener mucha paciencia, que aquí es lo fundamental. En lo personal, ¿qué fue lo más difícil en tus comienzos de preparador? ¿Qué fue lo que te fue costando más? Y si en algún momento esto te desalentó o te motivó doblemente para seguir. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Mira, habitualmente aquí la frustración es constante. Por ejemplo, corrí 20 caballos y ganas una, pero te vas para la casa pensando en 19 que fracasaron. Si esta cuestión es así. Entonces, no es fácil mentalmente. Hay que dar hartas explicaciones. Más explicaciones cuando se pierde. Y se pierde más que se gana. Por ejemplo, el otro día figuré la jornada, cuatro carreras. Pero claro, corríamos 20 caballos más, pero hay que dar 20 explicaciones. Entonces, eso fue como complicado. Pero uno ya se empieza a acostumbrar, también empieza a conocer a la gente, a los propietarios. Y bajo ese prisma uno entiende que también la gente sabe que aquí hay muchas aristas que uno no logra manejar. Que es la partida, que es el jinete, que es la conducción, que es la cancha y tantas cosas. Así que eso ayuda. ¿Tu profesión, en función de la preparación de caballos, es un plus ser veterinario, Rodrigo? Yo creo que hoy día que sí. Yo creo que a nivel mundial la especialización es muy importante. Yo quiero reconocer que aprendí mucho de mi padre. Y he aprendido mucho de los otros preparadores que yo veo que es lo que hacen. Y uno también pone la parte más técnica. Pero yo creo que es un buen complemento. Un buen complemento hoy día, donde la competencia es ardua, es tremenda. Recuerda que corren 20 carreras y hay 20 que ganan. Entonces hay que estar siempre ahí. Y yo creo que eso puede marcar un poquito la diferencia. ¿Cuál ha sido tu caballo el que hasta aquí te ha marcado en tu año de preparador? Y a lo mejor no tan bueno, pero el más regalón tuyo o el más significativo por algún hecho impuntual. Mira, yo destacaría la yegua Doña Julita. Una yegua que nos costó muy barato. 4.200 a don Alberto. En ese remate inicial que habitualmente son caballos más desmejorados. Y fue una buena campeona. Una buena campeona, 420 kilos. Se perdió toda la etapa de los clásicos de la generación por la pandemia. Donde siempre nos acordamos con el propietario que la teníamos siempre preparada. Porque todos los fines de semana pensábamos que iban a haber carrera y la teníamos preparada, preparada. Y eso le pasó a la cuenta. Con varios caballos más, pero ella especialmente una yegua bien menuda. Pero la campaña me dejó muy conforme a lo que hizo. Como contrapartida, ¿qué proyecto sientes que te quedó trunco por ahí? Bueno, con el ensayismo yegua. Es la etapa de la pandemia, varios proyectos de caballos que lamentablemente no pudimos concretar. Pero no lo pasó solo a mí, sino lo pasó a todos. Y bajo ese prismo siempre quedaba con el bichito de que podía haber sido algo más. Pero hoy de proyectos le ahí pica mucho, mucho. Falta mucho por hacer. Yo me siento todavía muy joven en esto en cuanto a la preparación. Sigo aprendiendo día a día. Trato de sacar lo bueno y lo malo de la gente. Y bajo ese prismo uno con eso puede crecer. Una acertación muy grande es verte liderando la estadística local. Sí, mira, como broma, al principio de año nos pusimos ese objetivo con mi padre. Porque el año pasado no había ido bien. Salimos quinto en la estadística con varios meses sin estar como preparador. Y este año dijimos, puede ser. Y se está dando. Quedan meses difíciles los preparadores que están ahí liderando. Alejandro Pagabani y su hijo. Una experiencia extraordinaria, potente. ¿Para qué decir el timba esa? Pero para nosotros es un orgullo estar ahí. Y la vamos a luchar hasta el final. Se generó este objetivo y queremos tratar de cumplirlo. Rodrigo, dentro de las metas que te ponen a parte de la estadística, estamos en septiembre ya cerca de 80 triunfos. El proyecto, el caballo que esté en el corral, tal vez dentro de esta generación, independiente de que tú me lo decías en un comienzo, no hay grandes precios. Pero hay un caballo que habrá que seguir de ahora en más, que pueda necesitar una evolución. Uno que el público, el apostador, lo tenga que seguir de ahora en más dentro de tu cuadra. Mira, yo este año tuve una experiencia muy entre dulce y agrás con la yegua Chrome Royale. Una yegua que salió con un doping positivo de testosterona. Y logramos detectar cuál había sido la razón. Era un tumor gigantesco de porte de una pelota de tenis en el ovario derecho. Y bueno, por suerte todo eso quedó en nada. Pero tuvimos que operarla. Se le sacó ese tumor, una operación importante. Una yegua a 400 kilos. La yegua ya salió de perdedora. La tenemos por un muy buen corredora. Y es segunda en una condicional. Y el sábado corre un clásico. Lo más probable que a distancias largas no llegue. Pero yo creo que va a ser una muy buena animadora este año de clásicos de distancia menor. Así que eso es un buen proyecto para este año, claro. Bueno, Rodrigo, agradecerte esta entrevista para que la gente te conozca. Y te invito a invitar a todos quienes son palmeños. Porque tú eres palmeño y tomo y lomo también. Sí, nacido criado en este barrio. Hizo rasuri. Mi patio era un corral toda la vida. Así que imagínate. Le contaba a mis compañeros del colegio que salía al patio y tenían caballo. Nadie lo creía. Pero era así. Este barrio siempre ha sido así. Tú eres el mayor de tres hermanos. Que todos de una forma están vinculados con la ley. Sí, mi hermano Carlos siempre. Mi hermana Vanessa también. Entre ellos son colegas. Entre ellos colegas, abogados. Así que estoy bien seguro para más adelante de cualquier cosa que me pasa. No me va a faltar alguien que me defienda. Y bueno, hay que recordar también a mi madre que la perdimos en la pandemia. Pero yo sé que está con nosotros y nos va a ayudar todo. Una invitación para que sintonicen todos palmeños. Pero claramente, un programa nuevo. Hay que estimular este tipo de programas. Soy convencido que la IPIC se hace con este tipo de cosas. Para que llegue más gente, se estimule y sepa que aquí es un buen ambiente. Y aparte de distraerse, los caballos es una pasión tremenda. Rodrigo Quiroz Santos en la senda de su abuelo Rafael Quiroz Videla y de su padre Rafael Quiroz Ferrari. Hoy es toda una realidad en el arte de la preparación de los caballos fina sangre de carrera. Y con gran éxito acá en su casa, en el Hipódromo Chile.